Hola, mi nombre es Gabriel de Kabak Technologies. En este video te voy a mostrar un negocio que se llama Harvard Friends, que por ahí no lo conocías, pero acá en Estados Unidos está muy bueno. Así que, si vos querés comprar herramientas de manera económica y sin tener que estar, obviamente, invirtiendo demasiado dinero, porque por ahí usás las herramientas una vez al año, o una vez al mes, o algo por el estilo, o por ahí estás recién empezando, así que si te interesa esto, te voy a estar mostrando cómo es el negocio por dentro. Tienen, obviamente, herramientas así, a un precio que es increíble. Por ahí no son de la súper, súper calidad, tipo como Bosch, o The Wall, o algún otro tipo de marca así, pero te puede llegar a servir, por lo menos, para empezar. Así que yo he comprado varias herramientas de este tipo, de esta empresa, que lo que hacen es generar sus propias herramientas y le ponen, obviamente, su marca, y listo. Entonces, obviamente, no hay competencia. Así que, si te interesa, te voy a mostrar los precios, cómo es dentro del negocio este, y si te interesa algo, te lo puedo enviar a tu domicilio por FedEx, o si tienes un courier, o donde vos quieras. Así que, como siempre, te pruebo todo, te envío las cosas. Si querés aprovechar, obviamente, los súper precios que tiene la gente esta, no hay problema, me contratás, te compro lo que vos necesites y te lo envío. Así que, ahora, empezamos y te muestro cómo es el local. Acá en Estados Unidos, así que, como podemos ver, esto es Harbor Freight. Acá tienen los mejores precios. Obviamente, en este lugar, uno no va a obtener así herramientas de súper calidad, pero si vos querés, por ahí, herramientas que usás una vez al año y todo eso, no querés invertir mucho dinero, está bueno. Así que, si obviamente te interesa comprar acá, me avisas y yo te lo puedo mandar a tu país. Cualquier cosa, podés entrar en la página web de ellos y ahí tenés los precios de todo. Así que, te voy a mostrar un poquito acá, para que veas qué es lo que hay y qué es lo que podés llegar a conseguir. Así que, ahí, como podemos ver, ahí tenés los precios. Ponerle pinzas, cuatro, cinco dólares. Ahí tenemos diferentes doce. Cualquier cosa, podés pasar el video, obviamente. Ahí, incluso, tenés pinzas, como podemos observar, por tres dólares. Ahí tenemos un poco de todo. Hay algunos kits, por ejemplo. Ese kit, que me parece que sí, es hidráulico. Ahí, como podemos ver, 94 dólares, 79 dólares. Lo podés conseguir si tenés justo una tarjeta de descuento. Acá tenemos los destornilladores. También kits, por ejemplo, por cuatro dólares. Ese grandote que vemos ahí, por siete, casi ocho dólares. Después tenemos acá, bueno, más destornilladores, juegos. Así que, ahí tenés, yo te recomendaría ver esto en pantalla completa. En una PC, así podés ver bien los precios. Bueno, precintos. Justo ahora voy a estar buscando algo que se llama grinder, como que le dicen cortadora angular o algo similar. Así que, voy a estar buscando una de esas herramientas. Bueno, acá tenemos las zapatillas eléctricas o regletas, o como lo quieras decir. Así que, me parece, voy a comprar uno de estos. Normalmente, estos están muy buenos para poder infrar varias cosas, que consuman bastante. Ahí tenemos los prolongadores estos. Igual, me parece que tengo varios prolongadores. Normalmente, son medios, bueno, son un poco caros, pero son de súper buena calidad estos. Tenés ahí de 69 dólares. Son 12 gauge, que sería, me parece, como 2000 watts. Así que están, está muy bueno eso. Ahora, vamos a seguir buscando. Bueno, ahí tenemos los dollies, que tengo ganas de comprar algunos dollies de estos. Acá, no sé si está el precio. Ahí está, 64 dólares. Y después están los otros estos que son chiquititos. Por 15 dólares, que esos están buenos. Si tenés que llevar cosas, tengo ya uno de estos. Y bueno, después hay compresores, herramientas de todo tipo. Hay esto, bueno, si cortás, supongo, cerámica o algo, madera tal vez. Ahí tienen compresores. Bueno, los ventiladores estos gigantes. Le compré de estos también. A ver qué más hay. Bueno, después tienen algunos juguetes, pero bueno, que son justo los que vi allá. Son de esos helicópteros, pero normalmente no tienen muchos juguetes. Es lo básico. Pero bueno, te lo pongo acá para que lo puedas ir viendo. Ahí están las herramientas estas. Que son los bancos estos, las agujereadoras. Estas bench drill. Están 67 dólares, podés comprar algo de esto. También en el futuro tengo ganas de comprar algo por el estilo. Así. Y después vamos a ver, bueno, vamos a ver si está lo que yo estoy buscando. Esto para poner el piso si vas a trabajar. Así que está bueno. Precios. 8 dólares o 9 dólares. Acá después, bueno. Grupos electrógenos, por ejemplo. Acá tenemos... A ver cuántos watts son estos. Ah, 7000 watts. Así que está a pico de casi 9000. Así que está bárbaro. Por 600 dólares. Y si no, chiquititos. Por 100 dólares. Vamos a ver. Vamos a continuar. Y bueno, acá como para que veas el lugar es bastante grande dentro de todo. Así que si uno está buscando herramientas, este es un muy buen lugar. Ahí tenés estas agujereadoras que le dicen Hammer Drills. Son brutales. Estas son gigantes. Mirá lo que es eso. Y después, bueno, si querés algo básico. Justo estoy buscando algo chiquitito. Por ahí voy a ver si compro alguna de estas. Que para usar, como dije anteriormente, una vez al año está bárbaro. Si lo vas a usar todos los días. Recomiendo, obviamente, comprar algo de marca. Tipo The World o algo por el estilo. Que te va a durar, obviamente, mucho más. Pero bueno. Así que, bueno. Esto es todo. Espero que te haya gustado. Cualquier duda. Si quieras comprar algo que te lo mande a cualquier parte del mundo. Me avisas y te lo mando. Ahí justo encontré los... Las máquinas estas que yo quiero. Así que... Bueno, suscríbete al canal. Y nos vemos hasta la próxima.